que la moción fue ingresada a través del sistema de gestión documental de TS mediante el memorando número ANJLWE 2021 0037M que con su autorización cumple con dar lectura Asunto, moción, continuación de la sesión número 744 de mi consideración en referencia al punto del orden del día de la continuación de la sesión 744 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día lunes 13 de diciembre de 2021 sobre la designación de dos delegados correspondientes a la función legislativa para la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección que llevará a cabo el proceso para la renovación parcial de las y los consejeros del CNE de conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa mociono a los siguientes profesionales abogada María Fernanda Racines Corredores y abogado Diego Francisco Lucero Villarreal con sentimiento distinguido de consideración atentamente suscribe el asambleísta Washington Elías Hachero Rovalino hasta ahí el texto de la moción ingresada por escrito señora presidenta señor secretario tome votación señor presidente en cumplimiento de su disposición procedemos a tomar votación respecto de la moción presentada por el asambleísta Elías Hachero Rovalino señoras y señores asambleístas por favor registrar su participación en sus curules de electrónicas de existir alguna novedad favor informar a esta secretaría general y a cada uno de los técnicos asignados muchas gracias 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 Gracias. Secretario, cierre registro. Gracias. Secretario, cierre registro. 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 Secretario, cierre registro.